Muy buenas, este video es para el canal. Bienvenidos a Salas Games y bienvenidos a la vida de Garazi, Endai Z. Vamos a intentar ahora a ver si vemos a alguien, porque estamos en el aeropuerto. Voy a subir a la segunda montañita. Oye, asomaros. Aquí estamos. Vale. ¿Salta? ¿Salta? Yo no puedo saltar, así que... Vaya, sí, sí. Salgo, tío. Ya tienes para el segundo grado, vale. ¿Estáis fuera ya? Vale, estoy en la segunda montañita. Vamos a beber agua. ¡Hala, hala! ¡Has dado! ¡Matao! ¡Es que me estás matando! ¡Ah! Vale, sí, sí, me ha dado. Ya se ha rebotado. Vale, estamos aquí. Como veis, estamos haciendo el zoom normal, porque somos muy listos. Y como vemos, el aeropuerto... Vamos, voy a salir a los... Operaciones especiales de los expertos, de Rusia. Tampoco tiene... Mucha gente. Tiene una cosa, hay demasiados zombies, ¿eh? O sea, hacen mucho que alguien nos pasa por aquí. ¡Coño! Puto Jairo, tío. A mí mira la torre de control, es un normal, ¿eh? Creo que lo iba a hacer yo. Sí, yo he mirado, pero no. Ahí no hay nadie, ¿eh? Vale, vale. Pero creo que... ¿Quién coño va a haber aquí? Pues yo qué sé. Tu madre. Tu madre, porque no sé. No, me has copiado. Veo otra puta gallina, tío. Joder, veo a una gallina, pero no veo ningún tío. ¿Esto qué es? Lo importante, gente, en estos casos... Como estáis viendo aquí que estamos jugando en equipo... ...en aeropuerto. Es bueno siempre saber la posición de cada uno de nosotros. En este caso somos tres aquí. Uno cubre un lado, otro otro y otro otro. Yo en este caso, por ejemplo, voy a mirar un poquito más al bosque. Pero no puedes disparar con el AK tumbado, tío. Porque no puedes ver desde el bosque. Pero el otro está lejos y lo veis allí. Justamente allí. A mí ya se le ve porque tiene la mochila verde. Pero es muy bueno saber las posiciones porque si yo mismo hubiese visto a este chaval y no supiese que es él, lógicamente abriría fuego. Pero es una persona de campero, ¿sabes qué es esto? ¿Veis? Ahí está. Pero en el aeropuerto sigue sin haber gente. O sea, es segundo capítulo en el mismo sitio, pero sin gente. No pa'lante. Eso no cambia. Ahí puedo. Tío, de esta, en serio, estamos aquí de cachoteo, ¿sabes? Hasta que nos disparan y después nos ponemos todos a gritar, seguro. Ahora es cuando estamos haciendo el tonto. Y nos mata el tonto y un tiro a la cabeza a los cuatro. Eso es lo que pasa, tío. ¿Qué coño está haciendo puré y a la fondo? Dispare un tío con el UV de sin silenciador, a ver si alguien se caga. ¿Dispara esto con el UV de sin silenciador o disparo yo? No, disparo yo, disparo yo, disparo yo. Que me suban los balas. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ahí voy a pegar un tiraco ahí de los bonos, a ver. Dios. Mira, está llamando mi madre, en serio, tío. Poder tocar ahora. Ahora vuelvo. Ahora vuelvo. Vale, gente, mirad. Este bug es muy normal. Así que el único modo que tenéis de quitarlo es agachándoos, andando un poco, y al subir, ¿veis? Ya se os quita. Aquí tenéis un tutorial dentro de un capítulo. Vamos a entrar aquí. Hostia, está bugueado esto. Desde aquí podemos ver. Vale, gente, pues, ¿otro tutorial? Sí, tú. ¿Qué dices tú me ha pegado en mi madre? Me dice, firma esto. Otro tutorial dentro de un capítulo. Me cago en... Y luego veo que no es para un internao. Me cago en todo. Se ha descojonado, mi madre. ¿Te querías largar de casa ya? Sí, sí. Yo decía, me cago en todo, que me ha metido un puto internao ya. Es tan pronto. ¿Es tan pronto? ¿Es tan pronto? Si tuvieras 30 años lo verías bien, ¿o qué? No. A ver. Ya tengo yo que mi madre... O sea, es que cuando se caiga en mi gente... ¡Oh, a la puta calle! Te ve tú no internado, pero... ¡Todo, tío! No, no, pero tú no sabes cuándo se caiga en el... Pero es que mi padre, sobre todo, cuando se caiga en mi padre, tiene una mirada de asesino, pero que... Que ninguna vez me he cogido del cuello, chaval. Pero... Tiene una mirada de asesino, pero asesino... Pero asesino, asesino. Un típico... ¿Loco aquí toma drogas, por lo mismo? Sí, esa mirada de padre mosqueado. ¿Qué le escuchas? Que dices tú, buah. ¡Estoy jodido! Yo creo... Yo creo que Manson... Tiene mejor mirada. Oye, no sabemos de este... Espérate, vamos a esperar a esta gente, ¿no? ¿Esta gente quién? A Jairo y al otro chaval. Es que no sé dónde está el otro chaval. A ver... A ver, yo creo que voy a ir con vosotros, ¿sabes? Y voy a cerrar con las ganzúas. Chala, ¿por qué me apuntas? ¿Por qué me apuntas? ¿Por qué estás flotando, tío, en el aire? Lo estaba diciendo ahora mismo, pero bien, tío. ¿Qué te hago, Lesto? ¿Qué te hago bullying así? ¿Qué te hago bullying, eh? ¿Me empalca? Puto Jairo, tío. Estás loquísimo. A ver tú, Jairo, te tienes una cantidad implora, Jairo. Jairo, te tienes una cantidad implora. Tiene tu cabeza. Ah, pues no, yo te iba a dar un SVD. O sea, un cargador. Pero bueno. ¿No quieres? Tenía bala de AK, me iba a decir bala de AK por cargado de su ED, ¿sabes? Como no me la des, si no te reviento, vale. Eso es cantimplora. Venga, te viene a cantimplora, anda, no me llores. Eso es tengo una botella de agua, ¿sabes? ¿En serio, mija? Sí. ¿Ey, ese tío que está al fondo? Estoy abajo. Ahí, gente. Quítate, 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 quítate. Vale, vale, vale. Porque yo estoy subiendo, ¿eh? Estoy a recorrido. Sí, 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 son tíos, son tíos, son tíos. Mándalo, mándalo, mándalo. ¿Dónde está? Por un arbusto, por un arbusto. Por un arbusto, más arbusto. Te digo yo, no pueden entrar al edificio porque, excepto que tengan anzúas. ¿Dónde? ¿Pero por el bosque o por donde estaba yo? Por detrás, por detrás, por detrás de la fábrica, por detrás. No por el bosque, por la parte de atrás. Han buveado, el títo roto. ¿Necesitas algo que os voy a ir? Salas, salas, entra, salas, salas, entra, entra, entra. Y cierra la puerta, cierra, cierra, cierra. Pero aquí no pueden subir, ¿no? Da igual, pero cierra. Porque pueden cerrar por ahí, pero por eso. Y ahora que el títo rotísimo, que no sé por qué me estoy moviendo súper raro. Y el tíra en rojo. ¡Oh, oh! Eh, eh, me han disparado, me han disparado, pero no me han dado. Está por la espalda, por la espalda, por ahí, no, por la espalda. Ve, tú, 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 tú. No, 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 le hago tu lío. ¿Me salgo? ¿Pero dónde están? No sé mierda, ¿sabes? Por detrás, por detrás, por donde estamos ahí nosotros, que me han disparado a mí. ¿Pero no se ha movido o qué? Sí, 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 ya habían dos. ¿Por detrás de la fábrica? Sí, sí, sí. En plan, por donde estamos nosotros, por detrás nuestra. Es que los he visto, he visto dos tíos ahí y pensé que eran... ¿Por detrás nuestra? O sea, ¿por el otro lado, por donde la fábrica no, por el otro lado? Sí, por el detrás. A veces no tiro... ¿Por el otro lado? O sea, la fábrica no, el otro lado, ¿seguro? Sí, por detrás nuestra, tío. Donde estamos nosotros agachados, pues no por detrás. Sí, tío, yendo al sur. Sí, tío, yendo al sur, tío. ¿Y entonces cómo me han disparado, tú? No sé, pues me han disparado a mí y me han dado ajo en rojo. Lo bueno, que soy el puto amo y se lo digo a todo. ¿Eh? ¿Ese tiro? ¿Ese disparo? ¿Quién ha sido? No, me han deshidido la chaqueta y me han deshidido la chaqueta, ¿vale? Pero no me han dado a mí de este. Yo tengo para reparar, ¿eh? Pero ese tiro, ¿quién ha sido? Sí, me han dado la mochila, me han arruinado la mochila y el este. Yo estoy abajo, ¿eh? Yo estoy abajo en el container rojo este que tenéis abajo. Me he caído a la esquina por eso, yo me he caído a una esquina. Aquí no me muevo. Tú, es que yo estoy intentando mirar por detrás, pero es que no había nadie. Yo sé que vi un tío yendo para atrás, y otro yendo para adelante. ¿Pero quién está disparando? ¡Eh, mandao, mandao, mandao! Por detrás, son tíos, son dos tíos. ¡Manda, mandao! Sí, 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 están por detrás, están por detrás, están por detrás. ¿Pero que están disparando desde el bosque también? No sé, ni idea, no he visto... Yo he visto un tiro en la arruinada y ya está. ¿Qué estoy escuchando? Un tiro desde el bosque. Chávez, tú, chavales, chavales, me estoy deshidratando. Por eso, métete dentro, tío, métete dentro. Preparadme vendas, preparadme vendas, tú, 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 preparadme vendas. Tomate la suerte aquí. He escuchado la puerta, he escuchado la puerta, he escuchado la puerta, he escuchado la puerta. Yo estoy subiendo, estoy subiendo, ¿eh? Deja aquí vendas, ¿eh? Estoy subiendo por las escaleras y estoy subiendo. Es que no tengo vendas, tío. Aquí, aquí tienes, aquí tienes. Ahora, si quieres, te doy sangre. Claro, no, estoy subiendo, estoy subiendo por las escaleras. Ahí, estoy recuperando sangre y... Come algo, Jairo. ¿Este quién es? Salta, 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 tú, que alguien salte. ¿Quién es el que está debajo? No salgas, no salgas tú, no salgas a las cristaleras. O sea, ni de coño. ¿Aquí abajo quién está? Yo, somos nosotros, somos nosotros. ¿Qué pone más bubados que su puta madre? Eso no sé por qué están tan cerca. Yo no puedo repararme nada, tío. Vale, me estoy sangrando más, me estoy sangrando más. Aquí tienes genda, ¿eh? Vale, ya está, ya está, ya está, ya está Tranqui, tranqui, tranqui Joder, tío, se me hubiera atado Que el calado de suede lo hubiera reventado el pavo, tío Porque tú, que eres un poco imbécil Nada Sí, sí, ya Con la torre de control seguro que no hay nadie Eh, Jordan, tío, Jordan No jodas con el Jordan Adri, sube, anda y dame los putos caladores A la torre de control no hay nadie Vale, vale Vale, tú, pero yo me voy a quedar vigilando las escaleras, eh Toma, tú, te tiro dos Bueno, te tiro los tres Pero luego, si eso no te vuelves, eh Cada uno con cinco balas Pues, gente, vamos a dejarlo por aquí Porque no sé cuánto va a tirar el tiroteo Y si el vídeo te hubiera más de lo normal Se va a bogear el audio Así que, vamos a dejarlo por aquí Nos vemos en el siguiente capítulo Que no sé cómo será el siguiente capítulo Así que, espero que le des like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Adiós No, me...